Por número tres yo soy conocido Y a bien daño es también mi apellido Siempre estoy al cien sin perder los pies Si eso de perder no corre conmigo Mi madre al nacer me puso José De mi apá saqué lo humilde y lo fino Soy el chiquilín para mis amigos Me apodan así desde que era un niño Pero un tío aprendí a sobresalir Y antes de morir, mi compadre me hizo Sus pasos seguí, muchos conseguí Deje tanto sortir de droga a los gringos Me gusta brindar con aquellos que temo No sé de pelear ni andar de conflictivo Sé solucionar un problema arreglar Sin necesidad de ser agresivo Si no hay de acatar, me haces seno caro Me juegas mal, ahí se castigo ¿Quién conmigo está? Que me lo demuestre No usen antifal, muéstrame la frente Chico al lado está, pero hay amistad De gran cantidad Porque yo soy gente Y para apoyar, brinca mi carnal Que a la orden está Siempre me hace frente Me gusta vaguear con distintos amorcitos Y para cotorrear tengo otros cariñitos Para enamorar soy un cemental Cuando se me da, pues sale gallito Vamos a cambiar para generar Me he hecho dos ganar Moviendo mi kilo